Si en estos momentos fuera la Liga del Fútbol Mexicano, Tigre ya estaría listo para enfrentarla al segundo mediocampista felino David Toledo. Siempre hay puntos que corregir, pero lo importante es que el equipo se le ve mejoría y se le ve muy sólido también. Del modo que ha venido jugando Tigres, David, si este domingo terminara el torneo, ¿tú crees que Tigres estaría listo para una liguilla? Sí, por supuesto, yo creo que sí. Yo creo que Tigres está para lograrme y como tú lo dices, si el torneo terminara ahora, yo creo que el equipo está preparado para estar allí. Gracias por ver el video.